Mira qué cosa tan hermosa. Son los gansos. Acá en este lugar. Les encanta estar acá. Fíjate. Está toda la familia. Les encanta pasearse, comer. Nadie se los lleva. A pesar de que son tan ricos. Es un ganso al horno. Delicioso. ¿Le ves la patita? Hola. La patita tiene una seguridad para que la puedan ubicar. ¿Qué te parece? Qué tan hermoso este lugar. Es bellísimo. Hermoso. Y acá van uno tras otro. En fila. ¿Y ves? ¿Ves lo que está cayendo? Mira. Es granizo. Mira. Granizo. Son cosas que no vemos nosotros en Latinoamérica. Por lo menos en Lima no hay esto. Mira. Está granizando. Bueno. ¿Qué te parece? Algo diferente al mundo en que vivimos. Espero que te guste. Que lo puedas compartir. Hoy fue el día de la naturaleza. Mira esta otra belleza. Bueno. Como siempre. Espero que te suscribas. Espero que lo compartas. Y que pongas manito arriba. Fíjense. Escucha. Y ya. Hora. Gracias.